Evangelio de junio 8, 2017 del Santo Evangelio según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar, hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy por supuesto que estamos celebrando la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Cuando venga el reino, cuando tenga cumplimiento el reino. Ya hemos oído las palabras del Evangelio según San Lucas. Y yo quiero tomar en cuenta tres puntos nada más, que son precisamente las palabras de la consagración, la consagración en la Divina Liturgia, en la Eucaristía. ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua antes de padecer? No la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento. No la volveré a celebrar hasta que suceda el reino. ¿Cuándo va a suceder el reino? ¿Acaso nos hemos quedado atorados en el tiempo y estamos esperando el escatón, es decir, el final? No. Cristo realiza la reconciliación y el cielo nuevo y la tierra nueva, precisamente en la cruz, cuando el Padre acepta, lo acepta como ofrenda viva. En ese momento se borran todos nuestros pecados. En ese momento la creación entera queda reconciliada. Pero esto no es una cosa mecánica, porque si consideramos que cada uno de nosotros hemos sido regalados con el don más precioso de la libertad, y este don humano, inalienable, garantizado por Dios, nos permite aspirar a la comunión con Dios a través del amor. Ciertamente que aunque Cristo ya ha realizado la salvación, la redención, esa redención tiene que llegar a cada uno de nosotros. Y es un segundo momento, que no va al mismo tiempo, sino que se desarrolla en el vértice de la libertad de cada uno de nosotros. Es individual. El Padre vuelve a decir, con una copa de vino, tomen, repártanlo entre ustedes. No volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Podemos hacer una comparación, precisamente con aquel hombre que era dueño de la viña, y que había mandado a sus ayudantes y finalmente a su hijo para recoger la parte del fruto de la viña. Y la pedagogía de Dios es increíble y, sin embargo, muchas veces se nos pasa por enfrente, quizá por sencilla y ni siquiera nos damos cuenta. Está diciendo el Señor en el momento, en uno de los momentos más importantes, más reveladores, en la promesa que se va a quedar con nosotros, y en la revelación de cómo se va a realizar nuestra reconciliación con el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos habla, precisamente, del fruto de la vid. Y nosotros podríamos pensar en el vino, como muchas veces pensamos simplonamente, pero el fruto de la vid también somos nosotros mismos. Son nuestra vida, nuestras acciones buenas. Nuestra vida que también se refleja en el vino. Qué interesante. No la volveré a tomar hasta que llega, hasta que venga el reino. Y entonces tendríamos que pensar que Cristo Jesús inaugura el reino de Dios en su persona, en su encarnación, y de modo admirable, sobre todo, en su donación en la muerte, como sumo sacerdote, porque Cristo se ofrece a sí mismo hostia inmaculada. Nos confirma a nosotros ese juicio que del mundo ha hecho Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la salvación, el día de la resurrección. Nos deja saber que la ofrenda ha sido aceptada, que somos reconciliados. Pero tiene que desarrollarse en nosotros la vida de hijos. Por eso, en este Evangelio de San Lucas, va a haber un tercer momento. Vuelve a tomar otra copa. Bueno, antes de eso, toma el pan, pronuncia la acción de gracias, lo parte y se lo da. ¿Qué significa esta cuestión de partirlo? Que se entrega con todos los que lo quieren, con todos los que lo deseen. No es elitista de ninguna forma. Y el que nos alimenta siempre es Cristo, siempre es Dios. Por la mediación de aquel que ha querido responder a la llamada, libre de Cristo, libre en su corazón, aquel que denominamos presbítero y obispo. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Es el cuerpo y la sangre que se entregan y se derraman en la muerte, en obediencia absoluta, por amor, no por necesidad ni por obligación, como diría Kant, sino por simple amor en absoluta libertad. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Está entregando el cuerpo y después va a tomar otra copa de vino y dice, esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. La sangre significa la vida. Por eso, cuando el Señor dice, hagan esto en memoria mía, viene el segundo momento que no, ni se puede decir que actualice, ni se puede decir que vuelva a hacer, porque uno solo es el sacrificio del Señor eterno, pero nos pide hacer lo mismo nosotros ofreciéndonos con Él al Padre. Y en eso se va desarrollando precisamente el reino de Dios. Yo creo firmemente que la Eucaristía no es solamente como una obra de teatro en donde alguien prepare un sacrificio incruento, porque no es incruento de ninguna forma, es el cuerpo y la sangre que aquel que colgó el mismo cuerpo, la misma sangre que fue violentamente ofrecido en la cruz. Y si nos pide hacer lo mismo y aquellos que le han dicho que sí se ofrecen porque lo tienen que decir en primera persona, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, se tiene que realizar también en ellos, se tiene que realizar también en ellos y ellos, tanto obispo como presbítero, tienen que ofrecerse a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, precisamente en la cruz, cuando nosotros, como se hacía al principio de nuestra santa iglesia, cuando todavía no había divisiones de ortodoxos y mucho menos de protestantes, cuando el pueblo reunido alrededor de la mesa del Señor también tiene y pronunciaba la misma expresión, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre que se derrama por ustedes, entonces entra a la verdadera dinámica del ser testigo, es decir, del ser mártir, a la capacidad infinita que Dios da de irnos desprendiendo de esta vida material para dejar que verdaderamente tanto la palabra que es Cristo como el Espíritu, que es el Espíritu Santo, nos vayan moldeando en verdaderos hijos de Dios, que nuestra ofrenda no solamente sea en ese momento de la hora a la hora y media de la divina liturgia, una vez a la semana o una vez diario, sino que la ofrenda tiene que irse desgastando nuestra vida día con día, como dice San Pedro bellamente, haciendo el bien. Dios nos lo conceda a todos nosotros, Él les bendiga.